Deporte con Milagros García Bueno, aquí estamos con nuestro gran amigo Raúl Mondesí Es hora de esperarse, porque todo el mundo me pregunta ¿Tú tenés que dar la llave de Raúl Mondesí? ¿Y por qué tú no traes a Raúl Mondesí al programa? Y me digo, señores, pero esto es Al Paso Un hombre que acaba de venir de una gran temporada Un hombre que tiene que descansar Yo siempre he dicho que los que queremos, los que queremos a los peloteros Debemos de darle tiempo Por eso es que yo me tomo mi tiempo para realmente llamarlo Y decirle en qué momento están ellos disponibles para mí Y por eso nunca dicen que no En esta oportunidad estamos conversando con Raúl Mondesí ¿Cómo te sientes? Bienvenido a tu país, que es lo más importante Gracias, en verdad es que me siento muy contento Bien agradecido de todas las personas que me han apoyado siempre Y deseando que Dios le salude a todas esas personas Para que siempre me sigan bendiciendo Y que el camino siempre esté claro para mí Tú sabes que hablándote fuera de cámara Te decía que fueron muchas las personas Que me llamaron a pedirme los videos de la entrevista última Que tú me diste antes de irte a Los Ángeles La gente no cree, Raúl, que tú has dado un cambio Yo quiero que tú me le afirmes a la gente ¿Por qué te sientes tú tan tranquilo? Porque no tiene que ver una cosa con la otra de tu temporada, ¿no? O sea, como persona te sigues sintiendo bien La gente no cree en ti, pero yo sí creo en ti Sí, en cuanto a eso, en verdad, y como dije anteriormente En el programa pasado Que cuando uno está empezando Las cosas leían tan rápidamente a uno Uno comienza a hacer cosas que no pudo hacer cuando no tenía nada Y en realidad es que Dios me ha dado una oportunidad Me ha dado un regalo grandioso Y eso hay que aprovecharlo Y en este momento me estoy dando cuenta que La vida tranquila, la vida suave Es la vida que uno debe aprovechar Y es la vida que voy a tratar de vivir de ahora en adelante Y me estoy dando cuenta yo también que estoy sentado al lado de ti Que tú estás mucho más maduro todavía, ¿eh? Ya me deciste que tú estás como por un buen camino Si es el camino del Señor, que Dios nos los ilumine Raúl, temporada 1999 ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Todos esos comentarios, ¿a qué se debieron? Bueno, en realidad la temporada empezó fabulosa para mí Estaba acabando, como dicen Y llegó un momento que el equipo comenzó a perder Y el único que estaba produciendo en el equipo era yo Entonces yo quise tratar de hacer más de la cuenta Quise echarme el equipo arriba Y esas son cosas que no deben pasar Son fallos de uno Pero lamentablemente traté de hacer eso para ayudar al equipo Y la temporada cambió de un momento a otro Donde tuve un silón de dos meses Lo que fue fatal para mí Y yo creo que poco a poco seguí trabajando fuerte Y traté de mejorar un poco los números Y finalicé como yo más o menos quería finalizar Bien duro y hacer lo que yo quería hacer al final de la temporada Sobre ese cambio que se anunciaba, tú estás contento, ¿eh? Bueno, en realidad que sí Ya que luego de todos esos problemas Yo dije que era mejor que Raúl Molesí fuera otro equipo Y ya despertara de ese sueño De ese problema que siempre tenía yo Esa es la parte que yo quiero que tú me digas ¿Por qué tú dices despertar de ese sueño? ¿Fue tan mal que te trataron? Bueno, al principio todo fue Fue bello, todo fue un sueño Pero poco a poco, según van pasando los años Las responsabilidades caían más hacia mí Y el equipo quería que yo rindiera de otra forma Quería que yo era un 50-horón Que empujara 120 carreras Y yo siempre he dicho que si no es la oportunidad De yo poder empujar toda esa carrera No tengo un vallador de fuerza atrás que me repalde Corredores rápido adelante No hay forma de que yo pueda hacer eso Y sucedieron problemas Y yo le dije a la gerencia Me reuní con el gerente general El manager le dije yo Que era mejor si me cambiaran Para otro equipo Y buscar a un jugador Que en realidad quería estar en ese equipo Y me dejaran libre Con otra persona Otra directiva Que me diera la oportunidad Que en realidad yo necesito No te va a hacer falta Los Ángeles Ya tú estabas realmente apalatanado Los Ángeles, ¿no? Sí, en realidad que sí La fanática de Los Ángeles Siempre la voy a tener en mi corazón Siempre la voy a recordar Ya que me dieron un apoyo bastante fuerte ¿Te reunido con Los Ángeles? Sí, tremendo En verdad que la fanática de Los Ángeles No tengo por qué quejarme Tengo que agradecerle para siempre Ahora a Toronto vas ¿Cómo piensas tú que vas a recibirte a Toronto? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué has pensado para llegar a Toronto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a entrar con algo diferente? ¿Piensas llevar tú mismas técnicas? Bueno, en realidad en cuanto a Toronto Estuve ya la semana pasada Me dieron un recibimiento Que yo nunca me iba a pensar Que iba a ser así ¿Verdad? Me presentaron Me presentaron Mostrando la camiseta Con el número 43 Un número que ya estaba retirado Y era el número que usaba el manager Gaston Ajá Y me lo dieron En realidad que fue algo Una sorpresa increíble O sea que para ti eso es un orgullo Nunca imaginaba que iba a suceder eso conmigo Y el trato fue perfecto Brindamos champaña Cuando hicimos toda Todas las entrevistas Y fue algo Fue algo bello Fue algo bien bonito Y yo dije que Siendo eso Antes de empezar la temporada Conociendo a mí Ahora ¿Qué sería cuando yo juegue un año Dos años? El trato va a aumentar bastante Yo creo que Ya son cosas que uno debe agradecer Y debe cuidar ¿Y cómo te vas a sentir En cuanto a Nunca me gusta preguntarle A mis amigos peloteros ¿Cuánto te van a pagar? Pero en este caso Te vas a sentir mucho mejor Más económicamente Que con Toronto Que con los Dodgers ¿Verdad? Digo que con los Dodgers Sí, en realidad Me quedaban cuatro años Con los Dodgers Dos años garantizados Y dos opciones del equipo Inmediatamente el abogado Hizo el cambio La directiva de Toronto Me va a garantizar Los dos últimos años Donde voy a estar asegurado Por cuatro años garantizados Con el equipo de Toronto Oye, casi estamos en Toronto ¿Nosotros visitando Romulo? ¿Esos señores? Claro que sí Claro Las puertas están abiertas ya ¿Ya tú tienes la casa O el apartamento ya? Estaba mirando un apartamento Ya es que compré casa En Los Ángeles Y ahora tengo que vender Exacto Voy a tener que vender No quiero Uno nunca sabe Como dicen los muchachos Uno comienza bien aquí Y cuando ya termina en otro lado Eso es verdad No quiero hacer otra inversión En Toronto Ya es que Uno nunca sabe Lo que puede pasar Y luego tener que venderlo en Los Ángeles Venderlo en Toronto Y comprarlo en otro lado Pero fíjate Déjame decirte Yo pienso que tú debes hacer Tu buena inversión en Toronto Porque hablando con nuestro amigo En común Juan Samuel Dice que casualmente Está en estos momentos Saliendo para Toronto Porque piensa hacer Ahora negociaciones en Toronto Porque parece que La parte De los apartamentos Y ese asunto Está muy bueno ahora en Toronto Parece que la cosa Se va a virar ahora Ah bueno Si me doy cuenta O sea que ya yo Te estoy dando la orejita Que me la dio Juan Samuel Claro Eso es bien importante Entonces ya Raúl Montesí Hablamos de lo que pasó Y ahora vamos a hablar De tu presente Que es tu casa Donde estamos en estos momentos Haciéndote la entrevista Ustedes están viendo En la parte de atrás Este paraíso Porque es un paraíso Que realmente Es el anhelo Que tú tenías Que fue lo que tú diseñaste Que fue lo que tú quisiste Junto con tu familia Feliz debe sentirte ¿No? Claro que sí Es algo que yo tenía Algo que tenía en mente Desde hace tiempo Y estaba diciendo Y siempre pensaba Y decía Cuando yo tenga la oportunidad De hacer mi casa Voy a hacer algo bien hecho Voy a hacer algo Que mi familia se sienta Bien conforme Bien tranquila Y bien cómoda Y gracias a Dios Tuve la oportunidad Y aquí estoy construyendo El hogar de mi familia Eso es lo más importante Con la gracia de Dios Y con la bendición del Señor Ya Raúl A fin de año Estará en su hogar No te pregunto Cuando vamos a inaugurarla Porque si no el pueblo Se llena Se llena Eso va a ser para tus amigos ¿Verdad? Para tus amigos Para tus peloteros Claro Mis amigos de infancia Mis amigos que estuvieron conmigo Cuando yo estaba empezando A jugar pelota Los que caminaron conmigo a pie Cuando yo no tenía vehículo Esas son las personas Que en realidad van a disfrutar De este gran festón Que vamos a hacer A fin de año Bueno De verdad no sé Que otra cosa ya Podríamos preguntarle a Raúl Porque Raúl Yo lo agarré Porque no me puede decir que no Pero es un hombre Ahora Que no es pelotero Ahora mejor el empresario Porque es que está dirigiendo esta casa Es a su gusto Y es el que la está dirigiendo Claro Si tiene algo más que decirnos Tu fanaticada No puede quedarse Bueno claro que sí La fanaticada El año pasado Quiero hacer un comentario Que yo estuve diciendo Que iba a jugar Pero decía que iba a jugar Iba a jugar pronto Y no pude jugar Porque tuve que resolver Unos cuantos problemas Que tenía Y el momento Que me decidí Me decidí a jugar La directiva La directiva dijo que no Que no me necesitaba En el recorrido Porque parece que Los muchachos estaban jugando Estaban realizando Tremendo trabajo Y me sentí muy mal Y dije yo Bueno Que sea como Dios quiera Y no me dieron Una oportunidad De poder ir el año pasado Al equipo Y este año Vuelve Óyeme Es bueno que tú lo aclares Porque tu fanaticada Creía que eras tú Que hayas fallado Es bueno Óyeme una cosa Pero tengo que hablar Entonces yo con Daniel Claro Tú y Daniel Tienen problemas Algo está pasando Algo está pasando Hay que revisarse Ellos deben saber Que del principio De mi carrera Yo di todo Para el equipo ¿Verdad? Sí Y si se me puede Dar una oportunidad De yo brindarle El juego a los fanáticos No es tanto el dinero Sino Demostrarle a los fanáticos Que yo siempre Lo llevo en mi corazón Y siempre trato De darle el mejor juego Que ellos quieren ver Así que No me digas Estoy a disposición Para empezar a jugar Espérate Tú estás en condiciones Y quieres jugar aquí En este país Claro, claro que sí Entonces a Daniel Aquí no hay que hacerle un llamado O a Melvin Soto Que te pongan en el Aquí no está Me dijo Don Que se aclare Y que lo coja suave ¿Verdad? No tanto No tanto por jugar Por decir dinero No es la fanaticada Que Muchas personas me dicen En la calle No tenemos la oportunidad De verte jugando De verte jugar fuera Exacto Y ahora que tenemos aquí Brindando uno o dos juegos Para nosotros Sentirnos bien Y darte tu apoyo Que siempre te hemos dado ¿Tú crees que yo puedo Servir de intermediario? Pues yo soy amiguita Del ingeniero Amiguita tuya Claro O sea que Vamos a ver Entonces yo voy a hablar Con el ingeniero Y te prometo Que te vamos a tener Que venir a buscar Porque nosotros Necesitamos ver Estas grandes estrellas En nuestro país Jugando Uno porque no quiere Entonces usted quiere Y no lo dejan Y entonces De todas maneras Antes de despedirme Yo quiero también Hablar De esa reinauguración Que tuviste En tu discoteca El jueves Ah bueno Si es algo que Estuvimos preparando Y estuvimos haciendo Algo bien bonito Ya que En el pueblo de San Cristóbal Como dije Necesitan algo Bien cómodo Algo donde puedan Pasar su tiempo bien Y puedan disfrutar Así que estuvimos haciendo eso Para tratar De darle A la gente de San Cristóbal Un lugar bonito Un lugar cómodo Donde ellos puedan disfrutar ¿No te arrepientes tú Raúl Nunca De esas grandes inversiones Que ha hecho tú en San Cristóbal? En realidad que no Ya que es algo que Yo tenía en mente Hacer algo bien A mi pueblo Brindarle algo A mi pueblo Ya que Toda esta persona Que hay aquí en San Cristóbal Me han apoyado Y en la mínima Calle En el mínimo lugar Que yo estoy Siempre me están apoyando Quiero decir Que esa persona Se merece en eso Y más Mira que bien Bueno de todas maneras Te doy las gracias Por haberme recibido La primera persona Que visita la casa De Raúl Mundo Claro que sí ¿Ve? Que orgullo De verdad que sí Porque aquí estaremos Inaugurándola también Pronto Eso es lo más importante Con la bendición del Señor Y con la gracia De esa gran mujer Que Dios te ha dado Porque hay que mencionarla ¿Eh? Claro, claro que sí Hay que mencionar a tu mujer Y a tu madre también La vida Y a tu madre también La vida no se puede quedar Que han sido Los dos soportes tuyos Realmente En tu vida profesional Y en tu vida sentimental Gracias de verdad El alma Y a ustedes amigos Tridente Sigan con su programa Deporte Con Milagros García Sigan con su programa Sigan con su programa